Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos a la emisión número 24 del programa Radio ARF de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur. Hoy jueves 4 de mayo los saludo desde la ciudad de Los Mochis. Mi nombre es Heriberto Lizardi de ARFAC. Hoy compartimos nuevamente este espacio con ustedes en el que a nombre de la ARF quiero agradecer a Radio UADO en el 89.3 de FM por esta plataforma que nos brinda para la difusión de noticias, información y experiencias de la agricultura regional. El día de hoy contamos con la presencia en el estudio del Dr. Edgardo Cortés Mondaca, jefe del campo experimental del Valle del Fuerte. Buenos días Dr. Edgardo, le damos la bienvenida a este estudio. Buenos días Heriberto, mucho gusto y me da mucha satisfacción estar aquí contigo. Gracias, gracias doctor. Gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos a generar esta charla, esta plática, doctor, para que nos platique y conocer más de lo que hace el INIFAP y de lo que hace el campo experimental del Valle del Fuerte, puesto que muchos sabemos de lo que es el campo experimental, pero a lo mejor también habemos muchos que no sabemos específicamente qué es lo que hace. Entonces vamos a iniciar con esta pregunta, doctor, ¿qué es el campo experimental del Valle del Fuerte y qué fue lo que motivó para que se estableciera en nuestra región? ¿Cuáles son sus principales objetivos? Muy bien, mira, el campo experimental del Valle del Fuerte es un lugar donde se realiza experimentación agrícola e investigación a través de la misma experimentación. El motivo para que se estableciera en la región es porque desde entonces, desde que se estableció, en los años 50, pues se vislumbró pues el potencial agrícola que tenía el estado y la región noroeste, la región norte y el estado de Sinaloa. Ok. Los objetivos principales son generar tecnología y conocimiento para que se aplique en el campo agrícola. Ok. Doctor, ¿nos puede mencionar dónde están ubicados? Estamos ubicados a un costado de la carretera internacional México-Nogales, frente a Juan José Ríos, Sinaloa. Allí está el campo experimental desde 1958 a la fecha. Ya tiene bastantes años, bastantes investigaciones. Doctor, ¿cuál es la relación que mantiene el campo experimental del Valle del Fuerte con el INIFAP? Pues somos parte del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Formamos parte, pues, de ese instituto. Dicho de otra forma, el instituto está formado por los diferentes campos y sitios experimentales que hay en el país y de centros, de otro tipo de centros que no son propiamente campos o sitios, sino lugares donde se desarrolla algún otro tipo de investigación, como pudiera ser allá en la Ciudad de México, pues que hay algunos centros donde se desarrolla, pero que no es propiamente un lugar donde se siembra o donde se cultiva, sino centros de investigación, más bien. Ok. Y quiere decir que es a través de los campos experimentales donde se hace la investigación. Así es, en los campos experimentales que hay, pues, prácticamente en todo el país, en los diferentes estados. Más o menos, ¿cuántos campos experimentales hay en México, doctor? Pues, hay, entre campos experimentales y sitios, hay creo que 105 en el país. Ok. Básicamente tienen muy buena cobertura y sobre todo que dependiendo el área, dependiendo la región, son las investigaciones o las diferentes investigaciones que se desarrollan, ¿verdad? Claro que sí. De acuerdo a las, en este caso, a las necesidades propias de cada región agrícola. De cada lugar, exactamente. Doctor, ¿cuál es el proceso que tiene que seguir un campo experimental para una investigación? Pues, como lo dices tú, ¿no? Tiene que ser algo que sea una necesidad para los productores, para los productores agrícolas en este caso. El Instituto no es nada más agrícola, es Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, ¿verdad? Ok. Pero en el caso, en el caso, perdón, del campo experimental del Guaya el Fuerte, es un campo agrícola. En otros lugares hay, hay de las otras dos áreas, ¿no? Ok. Y, pues, en primer lugar, pues, son necesidades sentidas y expresadas muchas veces por los mismos productores, los que motivan a que se realicen, pues, proyectos de investigación. Ok. En un tiempo, los trabajos de investigación, los proyectos de investigación, eran cubiertos por un recurso propio que se le asignaba al instituto. Pero, posteriormente, ese recurso se le destinó a una fundación que era la encargada de proporcionarle el recurso para la investigación al instituto. Ok. Y, además, pues, por otro lado, los investigadores elaboran proyectos de investigación para concursar en diferentes fuentes de financiamiento, como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por ejemplo. Sí, ahí, pues, muy importante el tema recurso para poder seguir con ese tema de la investigación agrícola, que es algo muy importante, sobre todo en el desarrollo de, pues, de nuevas variedades, por ejemplo, que ya son bastantes años los que tienen este campo experimental, como usted lo decía, doctor. Y nos gustaría que nos citara algunas investigaciones que han sido de gran impacto aquí en nuestra zona norte. Mira, yo creo que hay muchos casos de tecnología y conocimiento importante que, al final de cuentas, se ha implementado y ha sido de provecho para los productores agrícolas. Sin embargo, por su magnitud, por lo que representan, pues, este, algunos cultivos y en los últimos, no sé, qué te diría, unos 15, 20 años a la fecha, el recurso al agua, al recurso agua. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que podemos destacar la generación de variedades de frijol. Esa es una de las más importantes aportaciones del campo experimental Valle del Fuerte. La generación de variedades de frijol azufrado, principalmente. Todos los frijoles que se consumen en el noroeste de México, principalmente, y en la región, específicamente, han sido liberados por el campo experimental Valle del Fuerte. Prácticamente todos, ¿no? Hasta hace recientemente unos cuatro años, una empresa particular, aquí una empresa privada, liberó una variedad, pero todas las demás variedades de frijoles azufrados que se consumen y que se cultivan y producen en las regiones, han sido liberados por el campo experimental Valle del Fuerte, como la variedad azufradiera, que ha sido probablemente la más exitosa de las que se han liberado en el campo experimental Valle del Fuerte. Y te decía ahora, desde hace unos 15 años a la fecha, pues ha tenido mucho impacto lo que se está haciendo con respecto al agua, respecto al uso y manejo eficiente del agua. Entonces, ahorita, en el programa de investigación del uso eficiente del agua, pues se han hecho aportaciones muy interesantes y de mucha importancia, ¿no? Ahí está el doctor Ernesto Cifuentes Ibarra, que ha generado, por ejemplo, un programa, un programa de cómputo para, que se llama Irremodel, que es para regar en tiempo real, o sea, proporcionarle el agua al cultivo cuando realmente la necesita. Ok. Doctor, en el tema que mencionaba ahorita sobre variedades de frijol, que ubicamos muy bien esta variedad azufradiguera, que se adaptó muy bien aquí en nuestra zona y que también, pues, muy adaptable en el paladar de todos los consumidores, ¿cuánto tiempo se necesita de investigación o cuánto tiempo se necesitó de investigación para poder llegar a esa variedad que tuvo muy buena aceptación aquí en nuestros valles? Mira, yo no soy exactamente mejorador, ni específicamente mejorador de frijol, ¿no? Pero sí, más o menos, recuerdo haber escuchado los comentarios de compañeros que sí lo son, y que mencionan que son alrededor de 10 años para frijol. Probablemente, de acuerdo al cultivo, pueda ser un poco diferente. Ok, pues, bastante, bastante investigación. Y aprovecho, aprovecho, este, la pauta que me das para comentarte que estamos, estamos, este, pues, prácticamente a punto de proponer una nueva variedad de frijol. Ok. Probablemente en estos meses que vienen ya se haga la propuesta. Ok, que sería, se puede decir que es la, lo que, una variedad mejorada, muy similar a la azufra de higuera. Es similar en cuanto al ciclo. Ok. Tienen más o menos la misma duración del ciclo que tiene higuera y otros azufrados que han sacado en el campo experimental. Es azufrado, tiene un rendimiento un poco superior a la higuera y resistente a la oxidación. O sea, el frijol no pierde la, su color, su coloración amarillo azufrado, este, en dos años. O sea, creo que al menos, dos años, puede, puede resistir sin oxidarse. Es un dato muy interesante ese que comenta, doctor, el tema de la, de la oxidación. Porque sabemos que son frijoles de muy buen tamaño, de muy buen sabor. Pero si están a lo mejor, no sé, una, dos temporadas almacenados, ya en la variedad actual que es el azufra de higuera, sí tiende a perder un poco de color. Sin embargo, ya con esas nuevas variedades, donde usted comenta que ya tienen, tienen mayor, mayor fuerza para que esa oxidación llegue más tarde, definitivamente va a ser un punto muy importante. Sí, incluso a los meses, a los meses, a los meses se oxida en muchas ocasiones, dependiendo de las condiciones del ambiente, ¿no? Ok, ok, perfecto. Entonces, estamos hablando de investigaciones sobre frijoles, investigaciones también con el tema del agua, pero también entiendo que ustedes hacen investigaciones en cultivos como maíz y como trigo, ahí en el campo experimental. Sí, mejoramiento genético, propiamente así se ha hecho más que nada aquí en el campo experimental Vallefuerte. Y en el caso de trigo, por ejemplo, más que nada validamos líneas o materiales avanzados que nos envían en ocasiones de otros campos experimentales, como el de Norman Borlaug, que es el que está en Obregón. Ok. Muchas veces en ese caso, o en Garbanzo, o en a veces otros cultivos como cártamo, ellos nos envían sus materiales ya avanzados para ver qué adaptabilidad tienen en diferentes regiones. Ok, quiere decir que ustedes tienen convenios de colaboración, doctor, o con productores, con instituciones, organismos, ¿nos puede platicar sobre eso? Sí, nosotros tratamos de tener relación con las diferentes universidades que realizan también investigación, ¿no? Tenemos convenios de colaboración como con la Universidad Autónoma de Sinaloa, con el Politécnico, y con la misma Universidad Autónoma de Occidente, tenemos un convenio que creo que se firmó hace alrededor de un año apenas. Ok. Entonces, de esa manera tenemos esa colaboración de intercambio, y también eso nos hace, nos da la posibilidad de participar a veces en la formación de recursos humanos, ya sea que los muchachos estudiantes pueden ir al campo experimental y hacer sus prácticas profesionales, su servicio social, hacer sus trabajos de tesis para titularse, ¿verdad? Ok, ok, y definitivamente, pues, yo creo que todos en algún momento pasamos por lo que es la universidad y nos damos cuenta que es el tema ya de la práctica, el poder hacer, el poder participar en campos o institutos, así como el de ustedes, es el complemento perfecto para poder, en este caso, pues, complementar esa teoría que recibimos en la escuela. Entonces, pues, qué gusto que institutos como el de ustedes, pues, acepten y tengan estudiantes y sobre todo, pues, que aprendan de todo lo que hacen ahí en el campo experimental del Valle del Fuerte. Doctor, ¿nos puede platicar sobre la infraestructura que cuenta el campo experimental? Es decir, ¿cuánta superficie tienen? ¿Cuántos investigadores? Tenemos alrededor de 100 hectáreas cultivables, porque el resto está ocupado con las oficinas, almacenes y otras cosas, bodegas, pues, que prácticamente son almacenes también. Y tenemos, ahorita somos ocho investigadores en el campo experimental. Uno de ellos está haciendo sus estudios de doctorado. Ya le falta poco, yo creo, para reincorporarse. Y te decía, bueno, hay investigadores en maíz, investigadores en uso y manejo del agua, en sistemas de producción, investigadores en trigo o más bien en fitopatología. Ok. Yo soy el investigador en entomología. Y, obviamente, están los compañeros que trabajan en el mejoramiento de frijol y garbanzo y soya. Ok. Ok, perfecto. Pues, ahí tenemos todo el recurso humano, que, pues, en realidad, no sé si es un número grande o chico de investigadores para nuestra zona, doctor. Pues, en un tiempo, creo que fueron cerca de 30. Creo que fueron cerca de 30 investigadores los que albergaba ahí el campo experimental y el puerto. Por allá en los años 80. Ok. Pero, pues, debido a situaciones, ¿no?, como la economía, pues, se fue reduciendo la plantilla de personal, incluso la de los mismos trabajadores que nos apoyan en las labores del campo. Ok. Entonces, eso nos dificulta bastante nuestro trabajo, pues, pero, pues, tratamos de salir adelante como es posible. Sí, fíjese, porque sabemos que sin investigación es muy difícil poder mejorar esos métodos de producción. Y sabemos que para ello, para hacer una buena investigación, ocupamos de investigadores. Y, desafortunadamente, pues, como comenta, en temas de recursos, temas de presupuesto, con esos recortes es muy difícil poder mantener una plantilla de investigadores, una plantilla de colaboradores en el mismo campo experimental. Sin embargo, pues, estamos seguros que las personas que están es gente muy capaz, pero que, pues, yo creo que siempre se puede dar más habiendo recursos. Sí, incluso, actualmente estamos, este, tenemos una convocatoria que ya cerró y ya empezamos con el proceso de evaluación para seleccionar un investigador en frutales. Ok. Un investigador en frutales que trabaje con mango, con cítricos y con frutillas, ¿no?, como es este, el arándano y... Ok, con berries. Y berries, ¿no?, en general. Ok, pues, qué interesante. Qué interesante porque es una zona de una amplia superficie de mango. Ah, sí. Que es, básicamente, aquí es donde termina la etapa, ¿no?, de cosecha aquí en México. Sabemos que es un mango de muy buena calidad. Y también el tema de las berries, hemos visto como algunas agrícolas, como algunos productores, exactamente. Ha vencido mucho. Ha vencido incursionando y definitivamente va a ser de mucho apoyo el que puedan tener un investigador que pueda atender esa parte de los frutales, doctor. Dejamos que sí. Doctor, en el tema de la transferencia, en el tema de transferencia de información, de los resultados de esas investigaciones, ¿cuáles son las estrategias que ustedes siguen para poder bajar y hacer llegar esa información hasta los productores? Ajá. También hacemos demostraciones de campo, no las que quisiéramos, ¿verdad?, pero las que podemos hacer. También damos capacitación y ahí mismo informamos a la gente, ya sean productores, asesores técnicos, estudiantes de la tecnología que desarrolla el campo experimental y de los conocimientos que se generan también. Entonces, es a través de este tipo de medios que nosotros damos a conocer lo que generamos, ya sea tecnología o conocimiento. y también en un tiempo fue muy conocida y muy buscada, ¿no? Tenía un valor muy importante para estudiantes, asesores técnicos y productores de la guía del campo, de la guía técnica del campo experimental y del fuerte. Ok. Se dejó de publicar impresa desde 2003, creo que fue la última edición, y hasta 2017, generamos, haz de cuenta que la misma guía técnica, pero ya en electrónico o digital. Ok. Y se le denominó, se le denominó agenda técnica agrícola del estado de Sinaloa. Ok. Que incluye, pues, lo que se realiza en el campo experimental Valle de Culiacán y lo que se realiza en el campo experimental Valle del Fuerte. Ok. ¿Y qué es lo que pueden encontrar, o qué es lo que podemos encontrar en esa guía técnica, doctor? Pues, ahí está toda la tecnología que se requiere para el desarrollo de cultivos que se establecen en la región, pues, maíz, frijol, garbanzo, trigo, cárdamo, sorbo, e incluso en esa agenda creo que se incluyeron tomate, no sé si alguna otra hortaliza. Ok. Pero, los que conocieron la agenda, la guía técnica, perdón, se imaginan, se pueden imaginar qué es lo que pueden encontrar en la agenda técnica. La agenda técnica prácticamente es la evolución de la guía técnica impresa. Ok. Pero, ahí viene todo, desde cómo se prepara el terreno, las variedades que se pueden utilizar, las fechas de siembra, cómo se siembra, la distancia de los, entre surcos, la distancia, el número de semillas por superficie. Ok. Cuando se riega, cuando se realizan las escardas, el control de malezas, el control de plagas insectiles, el control de enfermedades y todo hasta la cosecha. Ok. En cada cultivo, pues, ¿verdad?, de los que te mencionaba. Ok. Y esa guía técnica que ya está en versión digital, ¿eso la encuentran en la página del INIFAP o cómo es que pueden acceder a ella? Sí, en la página de las oficinas centrales del INIFAP o, si no, también, a los que estén interesados pueden solicitarla en el campo experimental Valle del Fuerte. Ok. O, incluso, si me escriben a mi correo, yo se las envío con gusto. Ok. ¿Nos puede decir cuál es su correo, doctor? El correo es cortés, con zeta, cortés.edgardo, arroba. Inifap.gob.mx. .gob.mx. Ok. Repetimos, para los que estén interesados, el correo del doctor Edgardo es cortés, con zeta, punto edgardo, arroba.inifap.gob.mx, para quienes tengan, pues, para quienes quieran hacerse de esa guía técnica digital, que es la versión que ya están manejando en los últimos años. Sí, y, por cierto, que recientemente nos comunicaron, pues, que tenemos que hacer una adaptación, más bien, más que adaptación, actualizarla, sí. Ok, ok. En esa actualización, doctor, ¿ya estarían incluyendo también frutales? Frutales, probablemente, fíjate, sí, lo de cítricos, porque también hace un poquito más de un año, sacamos un manual de cítricos. Ok. Entonces, ese manual de cítricos, de manera más resumida, la podríamos poner ya en esa agenda, en esa agenda técnica, y además, pues, las nuevas variedades que han salido desde 2017 a la fecha. Ok. Ok, sobre todo, hablando de maíz. De maíz y, por ejemplo, de trigo. De trigo, recientemente ya se liberaron, entre el 2017 y 2023, yo creo que hay unas cinco variedades nuevas. Ok. Y en el tema, ya ve que hablaba, doctor, que una de las investigaciones que le han puesto mucho empeño es el tema de la investigación del agua, ¿no? Sabemos que es escasa, sabemos que tenemos que hacer un buen uso de ese recurso. Entonces, en esas investigaciones que ustedes están haciendo, ¿están aplicadas o van enfocadas a varios cultivos o a un número de cultivos? Mira, se empezó con maíz y también con papa, fíjate, se ha desarrollado la tecnología de, del e-remodel para el riego en tiempo real. Este, en tiempo real, para realizarlo en el momento oportuno y en la cantidad necesaria, pues, adecuada. Ok. Adecuada. Y, pero también ya se está, ya se está derivando hacia, hacia los otros tipos, pues, de, hacia los otros tipos de cultivos. Ok. Y, y la verdad es que, eh, esto está teniendo mucha relevancia, porque obviamente el agua es un recurso súper, pues, importante, ¿no? Exacto. Y cada vez más escaso. Y cada vez más difícil. Y, y el compañero del, del programa de riego está participando en diferentes lugares de, de la región del noroeste, incluso en otras partes del, del país, para llevar, para llevar, pues, la, la tecnología que, que él ha generado y otros conocimientos, este, pues, para, para eso, ¿no? Para hacer un mejor uso, pues, del recurso, ¿no? Ahí, eh, doctor, pues, hemos visto que el e-remodel, pues, no es algo que sea nuevo, ¿no? O sea, es algo que se ha ido mejorando, eh, que tiene ya algunos años desde sus, desde que inició, ¿verdad? Sí, ya tiene algún tiempo que generó esa tecnología, el doctor. Y, y, pues, se ha hecho mucha capacitación, sobre todo con, con personal técnico de, de los módulos de riego, por ejemplo, ¿no? Que, que son los que están íntimamente relacionados, ¿no? Con, con los, pues, con el uso, pues, del agua en los cultivos, ¿no? Pero también se les ha dado capacitación, incluso, al mismo personal, de investigadores de, del INIFAB y de otros, y de otros centros de, de investigación. Ok. Ok. Interesante el tema del, del e-remodel y, y también, pues, muy interesante esos retos que tienen para que lo adopten. Porque tengo entendido que mañana participa con ustedes el doctor Ernesto, Ernesto Cifuentes. Sí, sí, sí. Lo vamos a, lo vamos a tener ahí participando en, en lo que es el, el, el día de, demostrativo de campo de, de la Asociación de Agricultores. Entonces, sí, es un tema bastante, bastante importante, el tema del agua. Doctor, para terminar con, con esta entrevista, nos gustaría preguntarle cuáles son los principales retos que tiene el campo experimental del Valle del Fuerte para seguir funcionando de manera más eficiente. Mira, necesitamos seguir haciendo nuestro trabajo de la mejor forma posible, ¿verdad? Pero, como retos así, este, necesitamos elaborar proyectos de, de, de gran impacto. Ok. Necesitamos generar, nosotros los investigadores del campo experimental Valle del Fuerte, necesitamos elaborar ese tipo de proyectos y someterlos a las instancias financieras, pues, de la, de la, de la investigación y que sean, este, proyectos que vengan a generar tecnología que está necesitando, pues, el, el productor de, de la región norte o la, o en el estado, pues, de, de Sinaloa. Ok. Principalmente eso creo que necesitamos hacer para, para, para tener, para obtener un recurso suficiente para poder desarrollar esos, esos conocimientos, no, esa tecnología. Sí, 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 muy, muy importante eso, doctor. Específicamente, pues, también necesitamos generar, pues, las, las variedades de frijol que, que, que se vayan requiriendo, porque cada determinado tiempo se necesita estar, este, sacando nuevos, nuevos genotipos, nuevos materiales. Ok. Igual para, igual para, igual para el caso de, de maíz. En maíz también ya, ya se tienen avances muy, muy interesantes, que probablemente nos permitan en una temporada, o cuando mucho, espero que de dos temporadas, eh, contar, contar, contar ya con la liberación de, de, no sé, uno o dos cultivares de maíz. Ok. Pues, vamos a estar muy atentos de, de esa investigación, de esas investigaciones agrícolas, doctor. Y, sobre todo, pues, esperando también que pueda, pues, haber recursos para que la investigación siga. Y, sobre todo, que el campo experimental del Valle del Fuerte, eh, pues, siga, eh, siga apoyando aquí a la agricultura del norte de Sinaloa. Doctor, antes de finalizar esta transmisión, eh, quiero darle las gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ti, Herberto, porque, pues, nos dan la oportunidad de, de comentar aquí contigo para todos los radioescuchas, la, el quehacer, pues, que tenemos, el quehacer que tiene el campo experimental del Valle del Fuerte, y el INIFAP. Sí, así es, así es, doctor, y le agradecemos mucho. La verdad que para nosotros es muy importante que nos acompañen ustedes como, como organismo de investigación y poder transmitir, pues, todo lo que se, todo lo que se está haciendo a través del campo experimental del Valle del Fuerte. Entonces, muchísimas gracias, doctor. Y también le damos las gracias, en nombre de la asociación, a todos los radioescuchas que nos sintonizaron esta mañana, y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales de la ARF. Recuerden sintonizarnos los jueves en punto de las 11 de la mañana desde la antena Lince de la radio UADO en el 89.3 de FM. Nuevamente me despido, mi nombre es Heriberto Lizardi, de Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur. Los esperamos en la próxima emisión de Radio ARF. Muy buenos días.